FESTIVAL PAÍS 2020 ARRANCO LA ALEGRÍA FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLCLORE JESÚS MARÍA Este jueves, Abel Pintos y muchos más, Jesús María 2020 Este jueves a las 21, el pre-festival Y a las 22, todo el folclore y la jineteada Televisión Pública Argentina Este verano, el que te salva, es pedido ya Hay clásicos del cine, no solo para nostálgicos Viernes, el tango, Bolivia París Hemos venido a pasar la Bolivia París y la pasaremos de verdad Vamos Pichuco, a buscar una esquina por aquí Con el alma la quería Y un negro día la abandoné Cine Clásico Argentino Lunes a viernes a las 14 Televisión Pública Argentina Hasta el domingo en Coto 80% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales en Productos Pumper seleccionados El Vivi Lady Soft 4x2 en Grols y Villavicencio Botella por 2 litros 3x2 en marcas seleccionadas de gaseosas Jugos en polvo y cervezas Y si sos miembro de nuestra comunidad 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas Coto, yo te conozco Nuevos Flaming Hot ¡Suscríbete al canal!